Hola que tal amigos aquí con un nuevo vídeo y un saludo especial para esos chicos y chicas que están online en mi canal bueno amigos aquí estamos en este nuevo vídeo así que vamos a caer por acá por el factory que está el mapa del tesoro los invito a que me sigan también en instagram arroba harold-galvan21 ahí estaré subiendo muchas informaciones sobre freefire y también los invito que me sigan en facebook vale en el grupo de facebook familia online freefire este grupo está debajo aquí de la descripción de este vídeo estará el link vale donde se pueden unir y estaremos compartiendo muchas cosas de free fire entre nosotros así que bueno este vídeo más que todo es para darle como que unos tics unos consejos más que todo una estrategia para ganar en el modo clasificatoria vale en el modo clasificatoria y pues está es quedar entre el top 5 en el top 10 de aquí de esta de esta de esta partida vale entonces vamos a buscar el ok acá está perfecto por acá por marx eléctric ok vamos a abrirlo hay la fama mochila nivel 2 chaleco mira y un botiquín vale eso sirve porque la verdad tiene que buscar lo más rápido y armamento si estar equipado lo más rápido para alguna como que algo que se te pueda venir alguien que pueda venir pues ya sabe cómo defender te van y aquí está la m 79 que lo vamos a tomar también y muchos dicen que esto es un arma como que de pollo para para como que no sea de camper pero la verdad aquí este es un juego y para mí vale todo si esto es un juego aquí puedes tener la mejor arma o algo así pero esto es un juego y vale todo aquí si entonces lo segundo que yo hago es buscar dos zonas y más máximo tres zonas y por ejemplo aquí está factory marc eléctric y cloud tower ok yo tomo esta zona y pues como que la pongo más segura así y mato a todos los que pueden estar por ahí y bueno algo hay pocas veces que me terminan matando a mí pero no importa tiene que ser lo más posible de tuvo como que tener más estrategia de cómo tomar a los oponentes y puedes matarlos y entonces yo estoy aquí como que tomando esta parte por aquí ganándome esta zona más que todo ganándome esta zona para estar más seguro si vamos acá a tomar este botiquín y esta mina si ok vale o acá hay alguien por allá vamos a darle ok bueno también les digo esto cuando están disparando a alguien y alguien se le escapa si yo yo siempre les corro a donde van si porque es que la verdad no lo voy a dejar que tomen el botiquín y se curen si hay que darle como que asustarlo y ir hasta ya si es lo más posible porque quién sabe si si pues se curan y termina matándonos a nosotros si pero acá está perfecto vale ok está dice cómo se asusta porque enseguida se esconde no se ha curado al 100% así que estamos bajando más y más ok ok qué pasó aquí me trabé vale ok yo le tiro el launcher perfecto listo vale y aquí ya estamos librándonos de esas personas y ok vale ok vamos a tomar esto que el cargador si nos sirve boca pistola vale y el botiquín vale ok entonces esto es lo que yo hago también a ver vamos a aumentar aquí también aumentamos el nivel 3 del chaleco vale vamos a ponerlo nivel 3 para que sea un poquito más resistente ok vamos y aún no tengo el casco falta ese equipamiento para mí el casco porque es muy importante el casco ok vamos a tomar por acá por esta parte ok vamos y bueno vamos a meternos siempre cuando yo entro aquí en esta casa de factory siempre yo me subo por este lado vale yo me subo por las escaleras y subo hasta arriba como que me da una oportunidad como que si tengo la escopeta y alguien está abajo pues yo me le tiro y pues puedo 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 hacer un headshot darle en la cabeza y matarlo al instante y pues con esta escopeta vale con esta escopeta pueden hacer eso a ver pero por acá por acá tengo la imagen 39 es un poco mejor entonces también podemos tirarle la hunchar desde aquí arriba y darle a esas personas ok vamos a darle no corre porque la verdad te voy a buscar donde esté a ver listo se escondió vamos a ir donde está esa persona porque la verdad no me gusta que se estén curando en estos momentos yo sé que se está curando entonces vamos a tirarle y a ver no 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 lo voy a tirar el launcher no lo voy a tirar voy a darle con bala porque sé que no se ha curado el tiempo que este chico no pega mucho pero no importa vale tienen que asegurar esta zona lo más lo más posible y vamos a ver balas balas necesitamos bala herra vamos a curarnos también y estar pendiente que nadie no esté por acá lo que deseando no no hay ninguno por acá vale ok también les enseñaré también este truco que ya este truco también ya lo he subido en mi canal ok es el primer vídeo que hice sobre este truco con la mina que lo pueden guardar aquí y esconderlo aquí con este botiquín porque sé que personas hay personas que lo utilizan el botiquín y lo necesitan vale ya estoy acá en esta parte de close tower y disculpa si estoy haciendo unos mini cortes si no es que ya saben el vídeo es muy largo y pues quiere hacer los mejores puse los mejores escenas que tuve en esta partida vale ok vamos a asegurar esta zona también vamos a asegurar la ok no hay ninguno por acá creo que no hay ninguno porque no veo a nadie bueno yo la aseguro esta zona ok hay que estar pendiente de nada y también les digo que pues ok colocaron como que una mina escuche eso ok también les digo colocar el bloque de hielo por si algo pasa viene alguien de repente o algo así te coge por sorpresa colocas el bloque de hielo y tienes una oportunidad como que de pues controlar ese ese enfrentamiento si aunque el cargador oigan veo que está cambiando de arma donde estará creo que debe estar acá abajo o no 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 acá está ok acá atrás está ok vamos a darle y listo vale perfecto lo matamos vale entonces vamos a devolvernos ya vamos a verlo a perdón se me enreda la lengua vamos a devolvernos a factor y estamos por acá por factor y ya casi se quita a marx electric y lo que vamos a ver uy más launcher que lastimosamente no los tomo porque la verdad vuelvo saco las balas y vuelvo a tomar las mismas balas y dejo los launcher en ese momento no sé qué me pasó ok pero bueno vale entonces ya tomamos el casco listo vamos al otro a la otra caja a ver que cae que cayó a ver que hay que encontramos ahí ok vamos a ver vamos a correr y correr y estar pendiente estar pendiente de que no los tomen por aquí por estas con un auto porque la verdad no hay mucho espacio como que para para esconderse cuando están los autos los autos por esta parte porque es una parte solitaria no hay mucho donde cubrirse vale vamos a cambiarnos el chaleco que vamos a subir vamos a subir de nuevo y cuadrar cómo está esta zona de factor siempre yo hago esto siempre yo donde caigo donde se vaya a cerrar la zona si no se cierra en esta parte o que yo tendré que buscar otra zona y pues como que pues asegurarla así ok acá se están dando ok perfecto vamos a darle que hay utilizó utilizó el bloque de hielo y lo mataron y bueno amigos si está si con esta arma ustedes no matan a nadie ni ganan esta partida es porque la verdad no lo saben utilizar esta arma le tiene miedo muchos muchos aquí en free fire pero bueno esta arma es como que la asesina de aquí de esta parte vale entonces vamos a correr para acá creo que hay alguien por aquí hay alguien por aquí si creo que hay alguien por acá y se escucha que está bueno también tiene que estar pendiente de cuántos quedan si por ejemplo acá quedan ya 44 personas aquí mataron a uno ok y estar pendiente alrededor porque la verdad te puede ok mira como por ejemplo aquí me están dando está ahí arriba y yo no puedo como que quedarme ahí como que para dispararle porque tiene cierta ventaja a él así que hay que pues primero como que todo ubicarlo donde está y si lo podemos disparar bien porque hay veces que ellos están cubiertos la mitad y es un poco difícil aceptable darle en la cabeza por ejemplo acá ok esos están en pues en movimiento y es un poco difícil darle en la cabeza o en el cuerpo si entonces vamos a mejor irnos por acá por esta parte y como que hacer una mejor estrategia que ya que hay pocos y pues la estrategia sería aquí de card de primero si pero estamos ya en el top 5 y es lo mejor estar más seguro ok aquí hay alguien vea ok si ven aquí uno puede darle perfecto vamos a tirarle y listo vale ok dale entonces vamos a correr por esta parte de acá está acá está ok acá está por esta parte allá arriba corre corre vamos a correr lo más rápido porque la verdad ya faltan dos personas ya faltan dos personas debe estar los dos personas debe estar allá arriba uy que pasó acá ok estoy estoy como que ubicando primero como que listo vamos vamos a ubicarlo donde están vamos a ubicarlo lo más rápido donde están ok ok están debe están los dos ok ellos están allá pendiente de su combate ellos dos allá nosotros vamos a caerle de sorpresa es una forma como que wow aquí dispare yo ok aquí está y perfecto con este launcher lo vamos a terminar lo más rápido perfecto ok vamos a darle el otro vamos a asustarlo vamos a tirarle este launcher por acá perfecto ok le damos le damos 98 y vamos a terminar con esto por aquí vamos a terminar con esta arma que tiró ok tiró una granada y listo perfecto chicos y si le gustó este vídeo amigos por favor deja tu like comparte este vídeo únete al grupo para estar atento de todo y bueno entonces nos vemos en otro vídeo chicos chao chao chau